El pechito de la grama acompañado del maestro Quique Verdecía. 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 Un saludo para dichas, para dichas copables, para la Mari, esposa, gente buena. Quique Bel decía, hay armonía cultural, armonía cultural. Un saludo para Cito Jodríguez, señorano, y para el menino de Juan, que cantó muy bien en Perúena. Y para Ana María, esposa, gente buena. Andaban, andaban por la colonia, cantando a gallegos. Y gallegos nos parecían, uno de los mejores peineros, que atajaba con la máquina los juegos grandes de caña. Se fue ajo del cadenero, en el pico con feliz amor, sin imón en el cajón, y caldín el pasorero. Del camino al vertebrero, el humo José, el humo todo a tu un día. Y un señor que señacía, era el frío todo a mi, que buscaba por allí, pero, pero nadie sabía. Y un señor que señacía, era el frío todo a mi, que buscaba por allí, pero nadie sabía. Y un señor que señacía, era el frío todo a mi, que buscaba por allí, pero nadie sabía. Para la escuela, para la pequeñita escuela, uno de ellos encontró, en un bombeo de los riegos de las bombas que había, de tiro de agua, presión, de jalabas, a través de los tubos, del río, a caguas. En un bombeo de los riegos, del cruce de Sabanayana, que subía por las mañanas un nene, un nene encontró al gran gallego. El maquinista, como ciego, dejó espigar, bien difícil se le hacía. Lo montaron en la vía, de camino al hospital, y esto es lo que pudo contarle, en Cristina Guadalía. Cristina, Cristina, Colonia de Cañarra. Cristina, Cristina, Colonia de Cañarra. Pero hoy que vamos, vamos, hay que, hay que, vuelvo a parar. ¡Gracias!